Las indicaciones que se les mandaron al grupo, a ustedes les faltaría avanzar lo que es púrpura trombocitopénica o primone, ¿verdad? ¿O habíamos hecho ya eso? Solo púrpura trombocitopénica idiopática, doctor. ¿Y esa es la opimone? Ah, sí, doctor, hicimos, pero no hicimos TEP. Tromboembolismo pulmonar faltaría, doctor. Difícil, eso hemos hecho más antes, el bolo 19. No, doctor. En práctica vimos. Eso no hicimos. No, doctor, no hicimos. Bueno, de todas formas, algunos temas de práctica ya son repetidos. Todos han hecho el tema relacionado igual a TEP, bueno, no hay ningún problema con eso. Entonces, no es que les esté faltando TEP, a no ser que me estén pidiendo que podamos repetir púrpura. A ver, voy a revisarle los mensajes. Un poquito difícil es que no hayamos llevado tromboembolismo pulmonar, como les digo, porque es un tema que no se deja pasar. Porque estoy doyendo a la par con todos sus compañeros. Bien, de todas formas, no hay problema. Si ya estábamos justamente con el avance de lo que es púrpura, tendencia hipotánica, que es lo que me preocupaba, entonces no va a haberme ningún problema en esto, para poder, si vale el término, repetir el tema de lo que es tromboembolismo pulmonar, porque en realidad va a ser una repetición, porque es un tema de la parte práctica, que ya la mayoría de ustedes lo han visto en la primera semana de práctica. Lo practican prácticamente, perdón por la redundancia. Y vamos a hacer una pequeña repetición, simplemente. Bien, entonces, haremos rapidito. Al concluir este vuelo, entonces estarían listos ustedes para rendir su examen correspondiente, no habiendo mayores observaciones o preguntas relacionadas a su examen, a su examen, y entonces, porque en realidad esta clase es más concretamente para eso, ¿no? Y para realizar algunas recomendaciones, que las tenemos que ir considerando, debido a que, si bien el primer parcial se ha cometido algunos errores, en la segunda etapa, entonces, ojo con la participación en cuanto al examen corresponde, ¿no? Debido a que, nuevamente les recalco, las consignas son un papel importante. Ustedes pueden revisar en cualquiera, en cualquier posgrado o en cualquier universidad que quieran ingresar, o que quieran realizar, o por ahí están realizando otro tipo de cursos, donde no hay necesidad de cerrar plataforma, como ustedes están acostumbrados, y como aparentemente algunos de sus docentes les han acostumbrado, para poder ir presentando trabajos, o como para ir presentando los exámenes correspondientes. A la consigna se la considera, entonces, algo muy importante. Todas las personas que no entran dentro de la consigna, por si acaso, ya les estoy repitiendo, no serán evaluados, o no serán calificados, respectivamente. Y algo que sí les tengo que recomendar, y les tengo que recalcar, es por si acaso, aquellas personas que son descubiertas con dobles identificaciones, o con el ingreso hacia el portal, con dos oportunidades, o tres oportunidades, como lamentablemente se ha ido detectando a muchos de ustedes, serán automáticamente excluidos, por si acaso, del examen, con las evidencias correspondientes, y serán pasados directamente al tribunal, a dirección, y a decanatura, por si acaso, tomando en cuenta de que no estamos haciendo las cosas de manera adecuada. La recomendación siempre va en el sentido de decirles, es un método ahora, prácticamente a nivel mundial, de toma de exámenes en todas las universidades, pero se necesita también la sinceridad de muchos de ustedes, ¿no? El hecho de que queramos hacer trampas en este tipo de aspectos, deja mucho que desear, y habla mal de las personas en este sentido, y que definitivamente lo único que van a lograr es ponerse en complicaciones, si vale el término. Por eso es que yo había pedido que ustedes puedan ir a dar ya el examen de manera presencial, pero lamentablemente, los argumentos que hicieron llegar a algunos de sus compañeros, que aparentemente no se encuentran en la ciudad de Sucre, pues entonces hicieron que no se pueda realizar todavía de esa forma. Aquellas personas que por si acaso, ya les voy diciendo, como de costumbre, hacen que no entre al sistema, que aparentemente se les cae el sistema, que supuestamente no tienen megas, y un montón de excusas que han ido poniendo en el transcurrir del año para decir este método, por si acaso van a volver a dar su examen, pero yo no les voy a tomar un examen por si acaso escrito, ¿no? Van a dar un examen teórico, y, perdón, van a dar un examen oral, si va a hablar el término, y van a dar en presencia de todos sus compañeros, así les vamos a sacar una calificación inmediata, por si acaso. O sea, ¿qué quiere decir? Que por medio de este tema, por medio del Zoom, entonces vamos a elaborar un examen donde se va a desarrollar delante de todos sus compañeros, nuevamente les recalco, las respuestas correspondientes. Entonces, ese es el método por el cual nosotros vamos a optar ahora para poder, entonces, volverles a evaluar en caso de que tengan algún tipo de eventualidad. Listo, señores, no sé si quieren preguntar algo con relación al examen. Háganlo ahora, por favor, para que no tengan dudas. La hora no está articulada. La hora lo voy a mencionar yo, les voy a mandar al grupo. El examen va a ser similar a la primera oportunidad, considerando que va a ser más opción múltiple para no tener los problemas de las preguntas abiertas. En caso de las preguntas abiertas, similar a la de la parte práctica, ya les he dicho que se va a realizar, en caso de que existiera, se les va a realizar una evaluación, perdón, una, claro, un control de sus exámenes individualizado, en el cual se va a evaluar justamente todos estos aspectos. ¿Sí? ¿Quién quería hablar? Doctor, sí, quería preguntarle sobre la hora, pero ya lo aclaró. Gracias. Sí, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, alguna otra duda. Creo que ninguna, ¿no? Creo que está clara, el examen ya la saben, es el día domingo, nada raro sea, por si acaso, tomen en cuenta ese día, no tenemos ningún, por lo menos eso es lo que me ha aclarado el director, no tenemos ninguna excusa de poder decir que doctor, yo paso clases, o tengo prácticas, es domingo, por eso yo estoy tranquilo en ese aspecto, entonces vamos a ver la modalidad y la hora en el cual esté mejor el internet, porque eso es lo que yo voy a tomar en cuenta para que no exista ninguna excusa de que no hubo conexión o no hubo posibilidad de conectividad. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera comentar antes de iniciar? Porque vamos a hacer un pequeño repaso rápido de lo que es tromembolismo pulmonar. Y el examen ya saben hasta dónde conlleva, ¿no? Por si acaso, les he mandado también una tarea que tienen y la tarea para irles aclarando a la mejor tarea, por si acaso, no es presentar por presentar ese trabajo de investigación. Las personas que no están investigando y que definitivamente están haciendo copia-pega de lo que viene a ser algunos pequeños artículos mal elaborados de lo que es el Internet que lamentablemente han sido las formas de presentar de sus trabajos, por lo tanto, que han quedado casi sin validez la mayoría de sus trabajos, por si acaso, les digo, pues entonces no tienen ninguna validez por si acaso. Pero aquel trabajo que definitivamente ha sido verdaderamente investigado, por eso les había dicho que los mejores artículos están siempre en inglés y los mejores artículos siempre van a estar en las bibliografías de los pequeños resúmenes porque eso es lo que tenemos que decir, lo que les sale a ustedes, por ejemplo, en el Internet son resúmenes de trabajos grandes que se han elaborado a nivel mundial y que al finalizar tiene la bibliografía y si ustedes revisan esa bibliografía como dice ahí, por ejemplo, vamos a colocar que uno de los marcadores para medir las células madres o las células troncales es el CD134, entonces ustedes entran a CD134 en la bibliografía y con seguridad les va a votar lo que más o menos necesitamos investigar, entonces váyanlo haciendo de la mejor forma posible y como ya les he indicado, el mejor trabajo va a tener su compensación y se lo va a compensar en la segunda, en el segundo parcer, ¿no? O sea, en esta nota de evaluación, por si acaso, cuidado que mañana me venga alguien porque siempre existe, perdón la expresión y perdón que le tenga que decir así un desubicado en el cual me va a decir yo presenté mi trabajo, cuando revisamos su trabajo era de dos hojas pero acá no se trata de presentar por presentar, acá se evalúa el contenido y la calidad del contenido por si acaso, entonces si es un trabajo hecho a la ligera solamente por cumplir, que significa llevarles 15 minutos porque han entrado hoy día al internet, bueno, esto lo cambio en mi nombre y lo mando así porque muchas veces se han equivocado de ustedes porque lo han mandado con los errores inclusive que se les manda en el internet, entonces no tiene ninguna validez para mí, por si acaso. Bien, y nuevamente recalcando entra al examen de segundo parcial esa tarea de investigación, o sea, que vayan tomando en cuenta esos aspectos. ¿Quiénes, doctores? Entonces el horario se los hago llegar a través del grupo simplemente. Doctor. ¿Sí? Doctor, buenas tardes. Seguramente es de su conocimiento que ya hay una nueva circular para la reglamentación de exámenes. Solo quería hacerles de acuerdo que esta vez es un minuto mínimamente, doctor, para las preguntas, por favor. Y no sé si es posible, doctor, creo que en el anterior examen tuvimos muchos problemas con algunos acentos en las respuestas y lo pudiera evitar esos problemas, por favor, doctor. Conmigo no ha habido ningún problema de su naturaleza. Es más, ustedes han tomado la gentileza de dar su examen inclusive en 30 minutos las 14 preguntas. O sea, creo que de ese aspecto yo lo tengo entendido y lo voy a sumar muy en cuenta, doctor. Como son 10 preguntas ahora, entonces usted me está diciendo un minuto por pregunta, entonces van a tener los 10 minutos que corresponden. que no se haga problema. Muchas gracias, doctor. Es un minuto mínimamente, eso le quería hacer nota, doctor. Muchas gracias, doctor. O sea, no entiendo a dónde viene esa observación porque nuevamente le recalco, ustedes se han dado 30 minutos incluso como para dar ese examen el cual yo lo he elaborado. Entonces, la idea era darles nuevamente los 20 minutos, pero bien que me aclara, vamos a tomar en cuenta como son 10 preguntas del segundo parcial, entonces van a tener los 10 minutos que están pidiendo. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sobre la circular, doctor, es un minuto por pregunta abierta y un minuto y media por pregunta cerrada. No era que nos estábamos quejando sobre el tiempo, doctor, no lo tome de ese modo. Solo era para informarle que existen la circular, nada más. No, no, no se preocupe, no, sí, nosotros tenemos esa circular. no hay ningún problema en ese sentido. La recomendación que se ha hecho es generalmente que quieren que se elabore de opción múltiple y que cada pregunta valga un minuto el circular. Y justamente para una pregunta de desarrollo quieren que hagamos valer una hora, un minuto y medio, pero todos los docentes han optado por hacer preguntas netamente de opción múltiple. ¿Está bien? No sé si tienen alguna otra pregunta más. bien. Bueno, entonces, vayamos, por favor, a hacer el repaso correspondiente de lo que ustedes me han pedido que está relacionado a lo que es trombambulismo pulmonar. Esto ya lo hemos visto en la parte de lo que es práctica y vamos a empezar hablando de un paciente que definitivamente, porque esto es la mejor forma de que me vayan entendiendo, un paciente que es de 49 años de edad, de sexo masculino, divorciado este, de ocupación comerciante y de la ciudad de Sur. Hemos hecho hincapié que a partir de estos antecedentes o de esta afiliación ya nos tiene que empezar a importar muchos de los aspectos debido a que estos aspectos me van a llevar a que yo pueda realizar definitivamente el diagnóstico adecuado. Este caso, dicho de otra forma, no ha venido de recalco, fue el motivo de una discusión, no una discusión, sino lamentablemente un problema de índole legal en el cual nos tocó participar como peritos, que definitivamente existieron muchas equivocaciones en la elaboración de las historias clínicas, en este caso de las historias clínicas, y que lamentablemente cayó sobre el médico en esta oportunidad el cual tuvo que pagar diferentes tipos de aspectos, ¿no? Acá ya nos llamaba la atención desde el estado de divorcio que tiene esta persona y la ocupación comerciante, ¿no? Entonces, más o menos uno ya se va haciendo un panorama del tipo de paciente con el cual nosotros estábamos tratando. ¿Por qué llegó a la consulta este paciente? Definitivamente llegó a la consulta porque tenía una disnea clase funcional 3-4. Aquí ya hubo un primer problema, ¿ya? Después lo vamos a ir apiando. Dice disnea clase funcional 3-4, tos con espectoración hemoptoica, perfecto, cambios en la coloración de la piel, muy bien, alza térmica no cuantificada, perfecto, dolor torácico, aumento de volumen de miembros inferiores, apredomina del miembro inferior izquierdo que es algo que no se tomó en cuenta y la taquica. Si nosotros vemos de manera grosera en este sentido y es como creo que se ha evaluado o se lo ha determinado a este paciente, lamentablemente se ha sacado una conclusión de que se trataba de un problema de neumonía, como dice acá, por ejemplo, ¿cuál fue su primer diagnóstico? Insuficiencia cardíaca descompensada y césis a foco pulmonar tipo neumonía. ¿Bien? Entonces, sí da esas características este tipo de aspectos. Pero acá lo que no englobaba era, por ejemplo, que este paciente ingresó a las 2 de la tarde que no está relatado y falleció a las 5 de la tarde. Se estarán dando cuenta ese fue el marcador si vale el término para que se desencadene este problema de neumonía. Y analizando esto un poquitito, si ustedes hablan de Disney a clase funcional 3-4, acá ya les falta algo. O sea, ¿cómo inició la Disney? O sea, ¿fue paulatina? Está bien, era 3-4, pero ¿cómo inició? De manera subida, entonces no de 5. Esto es lo que lamentablemente hizo que definitivamente cometamos el error. No dijo si inició de manera súbita o si inició paulatinamente, porque si me hubiera dicho es una Disney a clase funcional 3-4 que inició repentinamente o de manera súbita como sí se ocurrió. O sea, esta persona que definitivamente es comerciante que estaba en su negocio, ¿ya? en el turno de la mañana estamos hablando a las 10 de la mañana pues entonces al realizar su actividad normal que era la deambulación pero definitivamente al ser comerciante también tenía un factor de riesgo que era obeso pues él empezó a presentar esta Disney de inicio súbito que hizo que no pueda ya con su respiración y tuvo que acudir a un centro hospitalario de manera óptil ¿no? Llegando al centro hospitalario entonces lo hacen nuevamente la lección de inicio correspondiente y al ver que tenía los miembros inferiores sedematizados entonces lo catalogan como una insuficiencia cardíaca pero no se dieron cuenta que este paciente por la obesidad ya tenía insuficiencia vascular periférica y por ende la insuficiencia vascular periférica estaba dando lugar a como si este paciente tuviera un problema cardiológico que no lo tenía pues acá nuevamente recalcando era una insuficiencia venosa bilateral el cual predispuso a que se presenten los edemas en miembros inferiores ¿no? pero acá llamaba la atención que el aumento de volumen era predominio del miembro inferior izquierdo que no se lo dio mucha importancia entonces una disnia de inicio súbito más el edema del miembro inferior izquierdo hacía fácilmente entender que se trataba de una trombosis venosa que se complicó con trombolismo pulmonar y dicho de otra forma esta trombosis venosa el paciente ya lo tenía una semana atrás o sea que el cuadro estaba muy bien desarrollado hizo un pequeño desprendimiento el cual terminó dando una complicación que nosotros lo vamos a determinar como trombolismo pulmonar ¿no? ese fue el caso que lamentablemente decidió en el castigo de uno de nuestros compañeros que tienen ustedes como docente en la facultad ¿no? terminando echamos la culpa definitivamente a los internos y en realidad ese es el gran problema que se suscita en los hospitales especialmente en el tercer nivel donde lamentablemente se le da mucho protagonismo al interno y muchas de las veces nosotros como internos no respondemos a las expectativas que se debe en el tipo de hospital donde estamos entonces ojo para ustedes también donde tienen que poner el conocimiento al 100% de todo lo que ustedes están aprendiendo y tratar de llegar o hacer de la mejor forma posible un diagnóstico respectivo y la historia clínica para nosotros es el documento que definitivamente nos ayuda o nos hunde en este tipo de aspectos ¿a qué se trata con este problema de trombolismo pulmonar? ya nuevamente lo hemos recalcado es una oclusión ya es una oclusión que puede ser total o que puede ser parcial de lo que viene a ser la circulación pulmonar nuevamente decalcando puede ser parcial o puede ser total ¿de dónde generalmente vienen estos coágulos? viene de la circulación venosa ojo con este aspecto no estoy hablando de circulación arterial para que ocurra este evento necesariamente el émbolo o el coágulo va a venir de la circulación venosa pero no solamente es la circulación venosa sino que pueden ser las cavidades derechas del corazón e inclusive puede ser los miembros superiores cercanos a esto ¿no? el retorno venoso de los miembros superiores ahora la magnitud de la sintomatología va a depender muchísimo de qué tipo de oclusión se haya llegado por eso la gravedad de este cuadro está relacionado a cuanto más próximo se haya desarrollado el coágulo y cuanto más próximo estoy hablando por encima de la rodilla vale decir el retorno venoso por encima de la rodilla eso es lo que yo tengo que llegar a considerar a mayor obstrucción del vaso sanguíneo en este caso de la vena y el peor si es una oclusión total y está relacionado a la reserva cardiopulmonar que nosotros podamos llegar a tener que quiere decir que pueda llegar yo a tener un antecedente de alguna otra enfermedad pulmonar o cardiopulmonar vamos a ponerlo en el peor de los casos yo soy trabajador de niños me han diagnosticado una fibrosis pulmonar y sobre esa fibrosis pulmonar desarrollo una tromboembolia pulmonar entonces mi riesgo de muerte es mayor ¿verdad? mientras que si se desencadena en una persona que no tiene ningún antecedente que la reserva pulmonar funcional está buena entonces por ahí inclusive este paciente lo vamos a recuperar mucho más fácil ¿no? por lo tanto entonces el origen de estos coágulos va a ser todo lo que viene a ser el sistema venoso pero principalmente y los que más gravedad van a ser nuevamente recalcando son los que se encuentran por encima de la rodilla ya por encima de la rodilla hacia la altura de lo que es el corazón yendo por orden de frecuencia tenemos venas femoral idiacas pélvicas cava inferior los miembros superiores y las cavidades derechas que son los que están determinadas si nosotros hablamos un poquitito del mecanismo de producción generalmente el coagulo se va a presentar a este nivel estarán viendo este es un avena que generalmente va a estar en los miembros inferiores pues a partir a partir de a partir de este de esta de este coagulo que se ha formado en la vena este émbolo tiene que viajar directamente a lo que viene hacia las cavidades derechas pasar a lo que viene hacia la circulación pulmonar y terminar yéndose a anclar en lo que nosotros consideramos o lo que nosotros llamamos la arteria pulmonar entonces principal entonces va a depender mucho de cuánto se quiere el coagulo a este nivel provocando ya sea una oclusión total o una oclusión puede ser esta total o una oclusión parcial en este caso por si acaso el coagulo se ha anclado pero de manera parcial y ha permitido soltar un otro pequeño coagulo que este sí ha provocado una oclusión total de esta pequeña grama pulmonar provocando una muerte de esta zona de lo que viene hacia el coagulo pues acá tenía dos tentativas si la oclusión se hubiera quedado en la primera en el primer lugar donde estamos colocando nosotros la oclusión total entonces el pulmón se hubiera infartado de manera completa pero todo lo que es el pulmón como a nosotros nos llegó a ocurrir y en estos casos estos pacientes se los tiene que manejar definitivamente como si se tratara de un infarto a nivel de miocardio tenemos que hacer tratamiento con trombolíticos para que definitivamente se lice ese coagulo y se pueda lograr estabilizar la permeabilidad a ese nivel tres factores juegan un papel importante dentro de la de la producción de esta enfermedad es lo que es la éstasis venosa el estado de hipercoagulabilidad y la lesión entonces endotelial son los tres aspectos que está considerado desde el punto de vista fisiopatológico porque a partir de esto yo me voy a dar cuenta donde se ha presentado entonces el problema a esto se lo denomina por si acaso la famosa triada de Virchow ¿no? entonces es la famosa triada de Virchow por si acaso y a partir de esto yo me voy a ir dando cuenta que habían existido factores primarios y secundarios desencadenantes de la enfermedad entre los factores primarios que lamentablemente muchos de estos son congénitos o si ustedes quieren son heredados y que definitivamente no voy a poder tener mucha participación pero si puedo llegar a tener un control respectivo de esto ¿cuáles son? la disfibrinogenemia congénita los anticuerpos anticardiolipinas ¿ya? deficiencia del factor deficiencia del factor 12 deficiencia del factor 5 de la coagulación o el factor Leiden y los que marcan el estado de hipercoagulabilidad como es la hiperhomocistenuria la proteína C la proteína S y la titromina que estos dichos de otra forma son considerados como anticoagulantes naturales pues entonces la deficiencia de estos hacen que yo pierda la anticoagulación y por lo tanto el estado de hipercoagulabilidad va a ser mucho más ¿dónde es donde yo voy a participar generalmente como médico general? es en todos estos factores secundarios que tiene que ser mi prioridad para poderlos ir detectando y evitar justamente la complicación de este tipo de enfermedad ¿cuáles son estos? traumas o fracturas edad avanzada el tabaquismo catéteres centrales insuficiencia venosa periférica el embarazo el síndrome necrótico la enfermedad de Crohn alteraciones a nivel de lo que son entonces las plaquetas estoy hablando especialmente de trombocitosis vale decir exagerada producción de plaquetas los estados de inmovilización por cualquier naturaleza ya que puede ser por fracturas pueden ser inmovilizaciones por dolor simplemente muchas de las veces y eso lo hemos manifestado como un caso clínico con ustedes el hecho de tener una hernia de disco muchas veces produce un estado de invalidez por el dolor y por lo tanto ese estado de invalidez por el dolor hace que yo esté inmovilizado como su nombre dice y este va a dar lugar a la generación de este tipo de coagulios la obesidad es otro de estos factores la insuficiencia cardíaca el lupus o los anticuerpos lúpicos si ustedes quieren la poliglobulia la enfermedad de Crohn las cirugías mayores especialmente estoy hablando de cirugías de cadera cualquier tipo de cáncer el uso de anticonceptivos orales de manera indiscriminada es otro factor de riesgo secundario muy importante para la producción de este tipo de aspectos los viajes prolongados más allá de las 6 horas que se tiene que tener mucho cuidado y finalmente las superficies protésicas dentro de las superficies protésicas estoy hablando de reemplazos valvulares por ejemplo prótesis valvular prótesis de cadera principalmente prótesis aórtica que muchas veces se llegan a colocar los cuales son altamente embolíticos habíamos indicado que tenemos que hacer tratamiento profiláctico en este tipo de aspectos y dos métodos tenemos nosotros para hacer este tipo de aspectos y prevenir este tipo de complicaciones es la compresión mecánica intermitente o el uso de las medias de compresión graduada que sería el método mecánico y tenemos el método farmacológico como el uso de los anticoagulantes en el caso de los otros el que más uso se ha ido dando es la enoxaparina o finalmente el uso del fondoparinux que es lo que más tenemos en nuestro medio las dosis están como están estipuladas 40 subcutáneos por día o el fondoparinux 2.5 miligramos subcutáneos por día el diagnóstico principalmente de aumento de volumen de un niño inferior nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de que este paciente está frente a este cuadro que se llama trombosis venosa profunda y lamentar decir que la complicación grave de la trombosis venosa va a ser siempre la trombosis pulmonar clínicamente esta se la puede diagnosticar determinando un edema unilateral nunca bilateral por si acaso unilateral va a haber sensibilidad local va a haber lo que se denomina como un dispositivo y va a haber aumento de lo que es la temperatura lo contrario a lo que ocurriría cuando se trata de una oclusión arterial en el cual sería un edema definitivamente frío ¿no? si nosotros hacemos hincapié en la sintomatología de manera porcentual la disnia y esto es lo que les decía la disnia pero de aparición súbita siempre se presenta en el 84% o sea es uno de los signos capitales en este tipo de enfermedad por si acaso tenemos el dolor torácico de tipo pleurítico tenemos tos tenemos dolor en la pantorrilla tenemos sudoración o ansiedad hemoptisis bien dolor no pleurítico síncope palpitaciones y dolor entonces anguinoso que sería lo último que se presenta en el 1% hasta acá lo más importante la disnia de aparición entonces súbita el dolor torácico tipo pleurítico la tos muchas veces es una tos seca o en ocasiones con un oftisis que hacen simular justamente el cuadro de la neumonía la sudoración y la ansiedad y finalmente el dolor a nivel de la pantorrilla que no se hace pensar en la posibilidad de una trombosis venosa profunda desde el punto de vista de una radiografía nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de afectaciones puede ser que encontremos lo que denominamos oligüemia la oligüemia es la falta aquí estamos colocando de vascularidad a nivel de pulmón aquí si ustedes ven es una placa completamente negra eso a veces se denomina oligüemia no se ven las imágenes de vasos que ustedes quieren que puedan estar irrigando este pulmón o definitivamente voy a encontrar otros signos secundarios como puede ser la elevación del diafragma a telectasias de llano pleural o infartos zonas completamente muertas si vale el término que estarían traduciéndose como un infarto a nivel de pulmón como en el caso que habíamos visto anteriormente el esto cardiográficamente no es patognomónico para el diagnóstico por si acaso de tromboembolismo pulmonar porque las alteraciones que se van a presentar en el 70% son insignificantes o inespecíficas si vale el término y un 30% de estos son de electronormal por lo tanto no es un dato o no es un elemento que les va a ayudar a hacer diagnóstico pero lo que sí nos va a ayudar de vital importancia son la gasometría y en la gasometría o los gases en sangre si ustedes quieren tenemos que encontrar los diferentes del grado 1 o 2 hipoxémico o hipercálmico bien pero siempre esto en ausencia de otro tipo de patología que puede llegar a desencadenar este tipo de alteraciones a nivel electrocardiográfico nuevamente descalcando en caso de que yo pueda tener voy a encontrar siempre una arritmia tipo taquicardia supraventricular fibrilación auricular puede haber desvío del eje hacia el lado derecho podemos encontrar ondas P y cudas ya ondas P pulmonales que nosotros la conocemos en el electrocardiograma que estaría hablando a favor de una patología a nivel de lo que es el pulmón o podemos encontrar el famoso signo de Mayingwick que se parece en el 25% de los pacientes enfermos con tromboelismo pulmonar es un patrón que dibuja alteraciones de S en B1 Q en B3 y ondas T también entonces en B3 estamos hablando de unas derivaciones directamente a nivel de la cara interior y eso es lo que nosotros nos tendríamos que llamar las troponinas para ir descartando justamente la posibilidad de un infarto especialmente a nivel del miocardio que es como que se podría llegar a confundir y el dímero D que si bien es sensible pero no es específico por si acaso el dímero D positivo les dice lamentablemente ha habido una alteración a nivel del vaso sanguíneo ya donde ha habido desprendimiento de un coagulio eso es lo que les dice el dímero D pero no les está especificando de que se trata de una cronombola pulmada hay un dato sumamente importante que se llama el famoso signo de Mark Connell que es esto a través del estudio de ecocardiograma esto ya viene a considerarse como algo patognomático y el signo de Mark Connell está asociado a lo que viene a ser la hipocinesia de la pared lateral derecha o sea que quiere decir la hipofunción o si ustedes quieren es una pared no funcionante que está localizado en la parte lateral derecha de lo que viene a ser el corazón más concretamente a partir de lo que es el ventrículo y el mejor estudio ecocardiográfico es el transesopal este es el que tenemos que nosotros tratar el centellograma es otro documento que nos sirve para hacer la validación de esta enfermedad que es muy sensible pero no es específico hasta llegar a la especificidad que nosotros queremos es el estudio de tomografía o de resonancia magnética pero estamos hablando de estas imágenes a partir de lo que es una angiotomografía o angioresonancia que quiere decir es validar los bajos sanguíneos a nivel de lo que viene a ser el pulmón esto tiene o esto es considerado como el gol estándar para el diagnóstico de esta enfermedad tiene 100% de especificidad y solamente un 1% de mortalidad la mortalidad por si acaso está asociado muchas veces a las reacciones asociadas al contraste y no así a la técnica como tal el único gran problema que nosotros tenemos con esto es el costo lamentablemente doctores si se corta nos volvemos a conectar con la misma con el mismo con la misma contraseña por favor esta es la angiotomografía y es así como se tiene que ver el pulmón si ustedes se dan cuenta en la oligoemia que estábamos manifestando este es el pulmón por si acaso y este es el árbol que nosotros tenemos que necesariamente la tomografía o la antiresonancia que definitivamente es el gol estándar para hacer el diagnóstico de lo que viene a ser el trombonismo pulmonar y es la manera como nosotros lo vamos a ir determinando y vamos a ir encontrando en qué lugar se está suscitando la oclusión correspondiente ¿cuál es el tratamiento? el tratamiento ya está aprobado desde el 2008 en realidad ya no existe controvertias en este tipo de accionar el tratamiento de elección para para resolver este tipo de enfermedad es la anticoagulación puede ser la anticoagulación por la vía parenteral o puede ser la anticoagulación por la vía oral tomando en cuenta que este paciente generalmente está hospitalizado en un principio hasta realizarle una anticoagulación plena por vía endovenosa o por vía parenteral si ustedes quieren y a partir de la recuperación mandarle a la casa con un tratamiento por la vía oral de anticoagulante el tratamiento por si acaso se lo va a realizar de por vida no es que vamos a solamente utilizar el anticoagulante hasta resolver el coagulo no señores en este caso lamentablemente es un tratamiento que va a acompañarlo para toda la vida al paciente lo que más entonces nosotros estamos utilizando en nuestro medio hemos dicho las heparinas que puede ser la heparina normal o la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular y el otra o la otra droga sería la enoxaparina o el fondaparinox y para terminar entonces haciendo el tratamiento de mantenimiento con la anticoagulación por la vía oral como puede ser la huarparina ahora aquí es lo que yo quiero que ustedes hagan conciencia y dice por si acaso la aspirina es ineficaz en la prevención de trombosis venosa profunda pues que es la trombosis hemos dicho que es la formación de un coágulo a nivel de lo que es el retorno venoso ahora acá viene la pregunta en el paciente con coronavirus que hemos dicho que en la tercera fase existe un estado de hipercoagulabilidad en el cual existe formación de coagulor pues entonces servirá la aspirina desde ningún punto de vista por lo tanto es otro dato que les va a ayudar a ustedes que la aspirina no tiene nada que ver en este protocolo de tratamiento por si acaso del famoso coronavirus lo o sea el éxito que pudo haberle dado a la aspirina es por si acaso como un antiinflamatorio o sea tiene ese efecto la aspirina y más más y la droga ideal siempre va a ser el anticoagulante como puede ser la huarparina la heparina fraccionada de la no fraccionada que también hemos hecho justamente esta comparación lo vamos a hacer más rápidamente hemos indicado que la heparina no fraccionada es un activador netamente de lo que es la antitrondina 3 simulando o igual que el factor 10 activado por si acaso se tiene que iniciar necesariamente con una dosis de carga que es de 5.000 unidades en una sola dosis bien o si ustedes quieren de 70 a 100 unidades por kilogramo de peso en una sola oportunidad ¿no? esa es la dosis de carga o la dosis de ataque si ustedes quieren para terminar con una dosis de mantenimiento de 15 unidades por kilogramo de peso eso nosotros lo podemos repartir cada 12 horas o cada 8 horas dependiendo de la vía en la cual nosotros estemos utilizando ¿no? si esto va a ser por vía subcutánea lo podemos dividir cada 8 horas o definitivamente lo dejamos en infusión continua para 24 horas bien pero a través de lo que es una bomba de infusión ¿cuál es el objetivo de utilizar la heparina no fraccionada? hemos dicho que tiene que movilizar necesariamente al APTT o al CAPTT porque si no moviliza el CAPTT la anticoagulación es mala ¿qué significa movilizar al CAPTT? es primeramente antes de iniciar el tratamiento con la heparina no fraccionada es pedirle a mi paciente un coagulograma en este caso un CAPTT y si el CAPTT me sale que está donde está este mi puntero se lo hago perder el CAPTT me sale que está en 30 en 30 segundos pues entonces para yo saber que está bien anticoagulado a este paciente este se tiene que doblar o sea tiene que ir un valor y medio su valor entero sería otros 30 y otro valor sería 15 entonces 75 segundos es el valor del CAPTT que me va a decir que está bien anticoagulado mi paciente pero este es un ejemplo ¿no? va a depender muchísimo del valor basal del CAPTT con el cual estamos iniciando de por ahí otra persona tiene 20 de por ahí otra persona tiene 40 entonces en base a esos valores basales de inicio es lo que yo voy a ir manejando esta mi anticoagulación con el famoso CAPTT ¿cuál es el problema del CAPTT de utilizar la heparina no traccionada? es que a partir del cuarto día me va a provocar trombocito ¿ya? mientras que la heparina de bajo peso molecular inmide al factor desactivado desactivado de la coagulación no necesita monitorización con el famoso CAPTT por lo tanto no hay necesidad de estarle buscando un laboratorio para poder hacer esta monitorización con este anticoagulante ¿no? no produce o produce en menor incidencia la trombocitopenia por si acaso y es una droga muchísimo más segura y viene en queridas ya prellenadas para las cuales se pueden utilizar con facilidad el tratamiento trombolítico en ocasiones cuando exclusivamente el coágulo se ha ido a incrustar en la arteria pulmonar principal ¿no? si se ha incrustado ese nivel entonces se está provocando un infarto masivo pues definitivamente a ese nivel es donde voy a ir a atacar con los trombolíticos pero antes de utilizar los trombolíticos necesariamente yo tengo que validar las contraindicaciones de mi paciente porque eso es lo más importante si yo sabiendo que mi paciente tiene una contraindicación yo utilizo los trombolíticos lamentablemente en vez de beneficiarlo le voy a mandar al otro mundo ¿no? entonces eso es lo que nosotros tenemos que llegar a considerar ¿cuáles son estas contraindicaciones que ustedes tienen? ¿no? un accidente vascular hemorrágico que en este momento esté cursando un CEA intracranial un trauma de cráneo especialmente estoy hablando de este tipo de problemas ya sea el CEA o ya sea la cirugía traumatológica los últimos dos meses estoy hablando de un sangrado interno como una hemorragia digestiva activa o una hemorragia que se haya presentado por algún motivo dentro de los seis meses anteriores estoy hablando de hemorragias o trombocitopenias por debajo de cien mil plaquetas en esos casos igual está contraindicado por si acaso hipertensión arterial maligna o hipertensión arterial no controlada accidente vascular cerebral isquémico en los últimos seis meses o una cirugía previa en los diez días anteriores todas esas cosas son las que yo tengo que tener si vale el término como un chancho memoria en el bolsillo de mi mandil para ver si yo estoy en un área de emergencia estoy en una terapia intensiva o estoy de guardia en una sala clínica donde sé que puedo llegar a utilizar este tipo de drogas porque definitivamente me pueden llegar a salvar la vida de mis pacientes las tengo que tener muy presentes en caso de que yo no pueda utilizar drogas porque esa es la otra pregunta del montón doctor y en caso de que mi paciente no pueda recibir porque lamentablemente tiene contraindicaciones para utilizar anticoagulantes y tiene contraindicaciones para utilizar trombolíticos ¿qué es lo que puedo hacer? fácil es en este caso le tienes que someter a un tratamiento quirúrgico no tienes que incorporar filtros en la cava inferior o definitivamente realizar la embolectomía quirúrgica esto ya se encarga netamente el cirujano pero existen este tipo de pacientes que tienen contraindicaciones a estas drogas o a estos anticoagulantes que necesariamente van a tener que recurrir a este tratamiento de quirúrgico bien y estas son simplemente las evidencias de donde se ha colectado el tratamiento y más nada doctores hasta ahí es en realidad el tema del tromboembolismo pulmonar no sé si tienen alguna pregunta para resolverlo o tal vez tienen alguna autoinquietud relacionada al examen doctores es el momento como para poderlo directamente aclarar ya no está el 50% más de sus compañeros se han desconectado no sé si tienen otro tipo de actividades o definitivamente es lo que todos los colegas o todos los docentes se han quejado que lamentablemente están realizando tres clases o cuatro clases al mismo tiempo no sé si tienen alguna pregunta señores para irles aclarando doctor hola Freddy dime sobre el trabajo que vamos a presentar y que va a ser parte de los temas de segundo parcial se va a basar en el mejor trabajo o en el trabajo en general entonces ese trabajo lo vamos a tener nosotros para poder estudiar del mismo les voy a hacer les voy a comunicar en su momento o caso contrario del trabajo de su grupo si no les comunico porque quiere decir que no hay un muy buen trabajo me dejo entender entonces me voy a pasar el trabajito de ir seleccionando preguntas en realidad vamos a ir comparando sus trabajos lamentablemente no va a ser factible porque si no vamos a tener un poquito de discordancia pero vamos a sacar lo más grosero por sacar lo que coincida en todos los trabajos en caso de que no haya un trabajo bueno ¿está bien? bueno todos gracias está bien ¿alguna otra pregunta? bien doctores entonces creo que el partido lo vamos a jugar el domingo las condiciones ya están echadas ahora lo único que nos queda es llegar a ese día del partido simplemente la hora está a punto de terminarse todavía ya tienen los temas de evaluación y lo único que les pido es estudiar por favor ¿no? y hacer caso a las consignas respectivas cuidado que nuevamente me recalquen y me digan doctor nosotros pensamos que se tenía que cerrar la plataforma y de por ahí nuevamente se nos ocurre dejarlo abierta la plataforma porque siempre van a existir personas o alumnos así lo vamos a agarrar que lamentablemente no hacen caso a las consignas no sé si es porque simplemente queremos desafiar o cuál es el motivo no podría explicarlo sinceramente pero puedo dejarlo nuevamente abierto y nuevamente tengo que repetirles que aquella persona que incumpla la consigna en caso de que se les envíe pues no será calificado ¿bien? o probablemente si no les mando una consigna seguramente voy a cerrar automáticamente el examen que quiere decir que va a empezar a una hora determinada y van a tener el tiempo respectivo dependiendo del tipo de examen que se les presente y se va a cerrar automáticamente ¿no? eso puede ser la otra opción no va a haber mayor problema en ese sentido no sé si quieren preguntar señores y si no hay más preguntas y está todo aclarado entonces estaríamos listos para verlos con ustedes el día domingo ¿les parece? está bien doctor sí doctor y tal vez como una sugerencia doctor algunos no nos percatamos mucho como damos en celular de la hora se nos pasa muy rápido tal vez no sé si sería posible la mejor manera de hacer su segunda opción hacer un examen cerrado ya vamos a verlo Dani ¿está bien? gracias se va a hacer y cuente su sugerencia bien muy bien doctor tal vez tienen mucho que estudiar ahora quedan librados de la cátedra de hematología hasta el domingo ya que tengan muy buenas noches y nos vemos el día del examen hasta luego doctor muchas gracias por la aclaración doctor hasta luego doctor muchas gracias hasta luego